En la que es sabiduría maya galáctica una guía para vivir mejor tenemos el día del sol eléctrico Ox Ajao el kin 120 el sol es el sello solar número 20 en la cosmovisión maya son los Ajao los iluminados esas personas que han despertado de esta ilusión el sol ilumina a todos por igual sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra nos ama incondicionalmente amar incondicionalmente no significa soportar abusos de los demás una gente que ama no lastima no lastima pero tampoco se deja lastimar hoy es un buen día para aprender a poner límites amorosamente separarnos de personas o relaciones tóxicas tóxicas si no aprendemos a poner límites la gente va a abusar de nosotros se nos ha condicionado que una persona en el sendero espiritual en el desarrollo de la conciencia es alguien que se deja de alguna manera tratar mal la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos cuando ponemos límites amorosamente realmente comprendemos que cada quien tiene un camino y que nosotros somos responsables de nuestro camino el sol es el despertar es la iluminación el sufrimiento termina cuando despertamos para despertar es necesario controlar la mente la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente el sol nos invita a evitar tener expectativas de los demás evitar idealizar a las personas especialmente la relación de pareja íntima si tienes una a menudo cuando nos enamoramos tendemos a idealizar a la otra persona solamente vemos la luz lo bueno también cuando tratamos de conquistar de alguna manera suprimimos la sombra el ego desea agradar a la otra persona y solamente muestra la luz como pasa el tiempo y nos damos cuenta de las sombras que todos tenemos de las sombras de la otra persona nos podemos sentir engañados defraudados sentimos que la persona cambió es por eso que evitar idealizar y tener expectativas aceptar a las personas como son si no me gusta cambio lo que pueda en mí me separo en directa proporción como tratemos de cambiar a los demás vamos a sufrir cada quien tiene un camino el número tono tres los tres puntos una vez que hemos identificado la polaridad la dualidad con el tono dos llega el momento de vincularla es el sagrado triángulo recordando de integrar nuestra dualidad las sombras no son malas el conflicto se da cuando controla nuestras vidas no podemos cambiar algo que no reconocemos el tono número tres también nos invita a brindar servicio no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás para los mayas hay dos caminos servicio al ego a uno mismo como la mayoría o servicio a los demás todos poseemos dones y virtudes especiales cuando las brindamos al servicio de los demás cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta continuando en el tercer peldaño de la trecena maya del espejo magnético el espejo nos recuerda que como es afuera es adentro nuestras relaciones son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado nuestras sombras el propósito de tener una relación de pareja es hacernos conscientes de nuestras sombras nos refleja es un concepto que no es fácil de entender de aceptar es más fácil ver el error en los demás que nosotros mismos el espejo nos invita a poner orden en nuestra vida discernir cortar lo que ya no nos beneficia para que este año sea nuevo debemos cambiar nosotros las relaciones realmente son un salón de espejos nos muestran eso que es recomendable reconocer para poder integrar a menudo nos puede costar cerrar ciclos lo vemos como pérdida es liberación la mayoría de las relaciones de pareja se basan en la necesidad por miedo a no estar solos la mayoría de las personas prefiere mantenerse en relaciones enfermizas tóxicas codependientes prefieren estar mal acompañados que solos no podemos empezar lo nuevo si no cerramos el ciclo anterior una de las mejores maneras para sufrir es auto engañarnos sentimos que la pareja quizá la relación ya cumplió lo que debía el propósito pero seguimos aferrados y en vez de terminarla nos auto engañamos y pensamos que la persona va a cambiar milagrosamente no es así tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda a conocer tu dualidad a ser más consciente archivo pdf 35 páginas con información valiosísima video personalizado 35 minutos explicándote de una manera simple de fácil entendimiento información que tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz amor paz y sobre todo entendimiento en el camino in la que al servicio planetario gratitud infinita a todas las personas que han mandado mensajes que han compartido que me felicitaron por mi vuelta al sol gracias desde el fondo de mi corazón ayungunabku evamaya emago